Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Compré esta refrigeración líquida por menos de 50 dólares de la marca Aigo. Por el precio que tiene, este producto es considerado por la propia marca como un producto de entrada. Una refrigeración líquida que tiene lo básico para mantener a raya las temperaturas de un procesador con un TDP moderado. Al principio no le tenía mucha confianza, pero luego cambió de opinión después de usarlo un tiempo. El envío fue muy rápido, en menos de dos semanas el producto llegó a mi casa. Compré el modelo de 240 milímetros con doble ventilador. Es compatible con casi todos los sockets que existen. Dentro de la caja viene la refrigeración líquida, dos ventiladores de 120 milímetros y los accesorios necesarios para la instalación. El radiador es de aluminio y salvo por un minúsculo detalle, el resto de las hojas están intactas. Las mangueras son muy flexibles y están forradas con una malla blanca. La base de la bomba es de cobre y viene sin pasta térmica preaplicada. Cuenta con un conector de tres pines para conectarlo a la placa base. Los ventiladores son de 120 milímetros con una conexión de cuatro pines. En teoría con una conexión de cuatro pines podemos controlar la velocidad de los ventiladores, pero eso ya lo veremos más adelante. Algo que me llamó la atención de este producto fue esta parte. El vendedor no lo explica y tampoco lo comenta en su publicación, pero esto parece ser una válvula para rellenar el líquido del sistema. Quitando el sello, que por cierto anula la garantía, tiene un tapón de espuma y debajo de ese tapón se encuentra un tornillo con cabeza de estrella. No creo que sea una válvula para regular manualmente la presión de la refrigeración líquida, ya que esto se parece a lo que vemos en modelos de marca conocida que sí indican que es una válvula para purgar el líquido. En teoría a través de este conducto, una vez que sacamos el tornillo, vamos a poder purgar y volver a rellenar el sistema con líquido nuevo, lo cual es un puntazo. Ya que gracias a esto extiende la vida útil de la refrigeración líquida por mucho más tiempo, suponiendo que la bomba no se descomponga al poco tiempo de uso. En la caja nos viene un manual de instalación, donde nos muestra con imágenes cómo instalar correctamente la refrigeración líquida dependiendo del socket de tu placa base. Y eso es bueno, para así no hacer un desmadre a la hora de acoplarlo a nuestra placa base. La verdad es que instalar esta refrigeración líquida fue de lo más sencillo que me ha tocado hacer, ya que viene con los brackets necesarios para acoplar la bomba en la placa base. No me dio ningún tipo de problema al momento de instalar el bloque y el radiador. Ahora, dependiendo de la altura de tus memorias, puede que los ventiladores lleguen a chocar con las memorias RAM. En mi caso, mis memorias RAM obstruyen su instalación, así que decidí instalarlo en la parte de adelante del gabinete. Tal vez esto a ti no te pase, ya que esto depende del espacio y la altura del gabinete que tengas. Algo que viene con los accesorios es este hub, con tres conexiones libres, las necesarias para conectar la bomba y los dos ventiladores. Luego el hub se conecta a la placa base. Es una solución inteligente y un problema menos para aquellos que tienen una placa base con pocas conexiones para ventiladores. En las pruebas la verdad es que quedé muy sorprendido. Si bien es un producto básico, esta refrigeración líquida de entrada medía unas temperaturas muy buenas. Este procesador es un i7-11800H, es un procesador móvil. Con un disipador de aire llegaba a tener un pico de 80 grados de temperatura. Pero con esta refrigeración líquida, el procesador no pasaba de los 60 grados en todos los núcleos. Una bajada de temperatura de unos 20 grados. Durante las pruebas de estrés, la refrigeración líquida mantuvo excelentes temperaturas. Y en los juegos igualmente las temperaturas eran muy buenas. Quedé sorprendido de lo bien que rinde este producto. Así que por el precio y el rendimiento que nos da, es una compra recomendada. Ahora analicemos el por qué tiene un precio tan económico. Estos son los detalles del por qué yo creo de que este modelo tiene un precio tan económico. Lo primero a resaltar es la pintura. No sé si pueden apreciarlo en cámara, pero a diferencia de otras marcas, aquí el radiador parece que solo le dieron un par de capas de pintura. El acabado les quedó bien y se siente bien al tacto. Pero el radiador llega a rayarse y a despintarse fácilmente con apenas unos golpes leves. Así que habrá que tratarlo con delicadeza al momento de instalar el radiador dentro del gabinete. Procura en lo posible hacer una sola instalación de radiador en tu gabinete, para que ya no tengas que andar cambiando el radiador de posición a cada rato. El material de la bomba es de plástico, pero de plástico débil y se nota. Si por accidente durante la instalación golpeamos la bomba contra algo, o se nos llega a caer mientras tratamos de atornillarlo, lo más seguro es que el material de la bomba termine rajándose parcial o completamente. Se siente como si fuese un cascarón de huevo. Así que una vez más hay que ser muy cuidadoso y ser menos bruscos y apurados durante la instalación. No viene con pasta térmica preaplicada en la base de la bomba, como si lo hacen otras marcas más conocidas. Pero vamos a eliminar este detalle, porque entre los accesorios envían una jeringa con pasta térmica. No creo que sea de buena calidad, tampoco creo que sea de la más pésima calidad. Digamos que es una pasta normalita, tirando para calidad más o menos media alta. Pero es un buen detalle y con esto ya nos quitamos la preocupación de no tener pasta térmica a la mano. Otro motivo de su precio tan ajustado es la falta de software para controlar tanto la bomba como los ventiladores. La bomba parece que trabaja a full carga, aún así es silencioso. Los ventiladores en cambio parece que están trabajando a velocidades medias. Pero aunque no tenga software propietario similar a los que tiene NSTA XT o ASUS, este inconveniente se puede solucionar fácilmente con un programa gratuito que lo puedes descargar desde GitHub. Con este programa podrás detectar y controlar los ventiladores de la refrigeración líquida. Es un programa que llevo usando mucho tiempo y es excelente. Te reconoce todas las conexiones para ventiladores que tiene tu placa base, incluyendo los ventiladores de la gráfica y algún hub o adaptador que tengas conectado a la placa base. A mí me ayudó bastante mi placa base Juananxi X99F8. Me reconoció todos los ventiladores que tenía conectado a esa placa. El programa detecta la única conexión del hub que va directamente al CPU fan. Ojo, no se puede controlar el RPM de la bomba, eso ya viene preajustado por el propio fabricante. Pero sí que podemos controlar los ventiladores, podemos aumentar o disminuir el RPM de los ventiladores. Con fan control puedo crear una curva de ventilación y crear perfiles para juegos o tareas. Es un problema que esta marca no cuente con un software propio, pero se entiende que por el precio decidan no invertir en crear uno para sus productos. Por último, las luces LED de la bomba y de los ventiladores no son ARGB. O sea, no se puede cambiar el color o patrón de las luces LED. Viene por defecto con un patrón fijo de colores. Todos estos detalles hacen que el precio de esta refrigeración líquida se mantenga en un precio económico. Pero a pesar de estos detalles, este modelo tiene un rendimiento muy sobresaliente para costar menos de 50 dólares y con envío gratis, al menos en mi caso. Si deseas algo más económico, puedes optar por su modelo de 120 milímetros que tiene un precio mucho más bajo. Pero les aviso que no rendirá igual que su versión de 240 milímetros. Es una lástima que no se pueda comprar la versión de 360 milímetros. Porque si este modelo de 240 rinde así de bien, me imagino que esta versión tendrá un rendimiento mucho mejor. Ah, y si compras la versión blanca, te advierto que tengas mucho cuidado ya que llega a mancharse fácilmente. Y como es de color blanco, esos pequeños golpes y manchas se llegan a notar bastante. La marca Aigo es una marca conocida en China y AliExpress. Diseñan un montón de productos, entre ventiladores, gabinetes, fuentes de poder y disipadores. Este modelo es un producto nuevo que lanzaron hace poco. Y aunque es una refrigeración líquida de entrada, su rendimiento es muy bueno, incluso para procesadores con alto TDP. He visto videos en YouTube haciendo las pruebas con un procesador 2666P3, que tiene un TDP de 135W y sus temperaturas rondaban los 50 a 55 grados. Son temperaturas muy buenas para un procesador de servidor. Este modelo es muy bueno. Ahora solo falta ver la durabilidad de la bomba. No creo que se mallogre al poco tiempo. He visto comentarios muy positivos en sus otros modelos de refrigeraciones líquidas. Si te interesa, en la descripción de este video te dejaré el enlace de compra de este producto. Si eres de Perú, no te cobrarán impuestos. Y el producto no lo retiene la aduana, aunque sea un paquete muy grande y vistoso. Llegó a mi casa sin ningún problema. Personalmente compraré otra vez el mismo producto para otra PC que tengo por ahí, ya que ha demostrado ser un buen producto. Eso es todo. Nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. 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 Gracias.